¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, de encontrarme con ustedes todos los días. Bueno, algunos escritos, algunos así de vivo y en vivo y en directo, como siempre. Bueno, ya un poquito mejor de la garganta. Ya está. Estoy evitando tomar algo helado. Pues a veces la tentación es tesor. Vamos con los amigos de Aries con la baraja española. ¿Cómo los trata hoy día? Cuidado, ensañamiento de alguien que quiere fregarte. Mira, tres de bastos, brujería, maldad, velas, como que no sé si te van a velar. Tienes un malestar, una opresión, dolores en el pie. Algo quieren hacerte. Cuidado porque pueden estar tirando algo en la puerta. Ustedes no lo ven, amigos. Ustedes no se ve. Cuando te tiran maldad, es un polvo tan transparente que no lo ven. Mucho cuidado, entonces, yo recomiendo a los arianos del primer, segundo y tercer decanato, que agarren un balde estos tres días con agua con lejía y de puerta para afuera. Si tienes primer piso, tires para afuera. Si estás en pisos de arriba, solamente traten lo posible de trapear con guantes de todo el lado de tu zona. Esto cuando sale con cartas muy fuertes como los bastos, y me han salido bastos y bastos y bastos, quiere decir claramente maldad de tercera, personas, daño, brujería, que debes cuidarte. Tres días para que esta gente te deje de fregar. Entonces, alerta. Más viene de una persona mayor, que parece trigueño. Trigueño porque con los bastos cambia el color de la persona. Entonces, es un trigueño claro o una vieja trigueña clara. Ya lo sabes. Vamos con los amigos de Tauro. Tauro sale copas. Vas a tener una reunión en breve. Mira, copas, copas y copas. Más copas. Sale aquí copas, más copas. Y también veo el tres de copas, que quiere decir obstáculos o algún tipo de situación alrededor que puede venir para ti de un momento a otro. Ahora, ojo, lo que sí veo claramente es que viene una reunión donde vas a pasarla muy bonito, pero el tres de copas siempre me habla de gente malvada que puede de alguna forma hacerte terminar mal esa reunión. El tres de copas también indica claramente como que quieren que te vaya mal. Cuidado entonces, pero quieren que te vaya mal en el lado amoroso. Pues las copas hablan de sentimiento, comunicación, reunión. Te han visto que estás feliz con tu pareja y ya estás echando ojo para podértela truncar. Un día bastante jodido, es la palabra, y disculpen que lo repito, jodido, en la vida de Tauro y en la de Aries también que se están ensañando. Hay gente malévola que no soporta la felicidad de otros y quiere hundir a los demás, sí. Y en el caso tuyo, Tauro, ten cuidado con tus seres amados, con tus hijos, con un mensaje, una invitación. Ay, ven, amiguita, sí, que quiero verte. Pero solamente están planeando fregarte. Mucho cuidado. Vamos con los amigos de Géminis. Uy, y no les digo, este día en especial tienen que cuidar mucho sus espaldas porque veo maldad por lo que es. Mira lo que le sale a Géminis. El tres de espadas marca siempre problemas legales que se han atorado, que van a venir noticias de contratiempos, noticias de repente, también denuncias que pueden de alguna forma ocasionar algún problema para ti. Pero no es ahora, es de aquí a tres días o cuatro días a más tardar. Cuidado porque cuando salen tres cartas tan funestas, juntas, en este caso, cuatro de bastos, tres de espadas, siete de bastos. Entonces, estas cartas siempre indican, con toda sinceridad, que hay bastante maldad y un florecimiento en maldad. Un florecimiento que también puede venir, pero de maldades, hacia ti. Entonces, cuidado porque también veo que puedes cometer alguna imprudencia, atropellar a alguien o golpear a alguien y veo problemas con policías. Así que, hasta ahorita, Ari, Stauri, Géminis, a cuidarse. Primer, segundo y tercer decanato. No me salen limpios por ningún lado. Y por último, nos vamos con Cáncer. Cáncer, vas a tener un logro, una, no sé, una situación favorable a ti. Vas a tener algún milagro de vida. Mira lo que te sale. Un as de oros. Un as de oros que anuncia la curación, el triunfo, la mejora, como que viene algo, una reconciliación entre familias, viene una reconciliación entre parejas o una curación de una enfermedad penosa. Entonces, esta carta ya anuncia de por sí que viene, sobre todo, para las damas nativas de Tauro, un triunfo en el lado profesional. Estás postulando algún tipo de cargo. Estos días van a estar un poquito lentos, pero la próxima semana se resuelve a tu favor. Para el lado del dos de copas, que me habla de sentimientos, de esposo, patrimonios, como que veo que vas a lograr por fin, así como que ya poner fecha para una relación totalmente tranquila. Me gusta mucho este juego de Cáncer. El único que ha salido bien de los tres signos. Así que, mucho cuidado. Ya regreso con más signos. Si no te me pongan, no se me molesten. Si sale feo es porque sale feo. Yo no tengo la culpa, yo no mando las cartas. Solamente comunico para que ustedes, al final, se cuiden.